Desde la ciudad de Los Vintons, Chicago y Illinois, las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Estamos transmitiendo, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese en vivo y en directo desde nuestros estudios en las alturas, en el corazón de Chicago, Illinois, en el medio oeste de Estados Unidos y desde aquí. Nuestro compromiso es informarle sin chayote, sin publicidad oficial, mirándole a los ojos con la frente en alto y sin censura. Y bueno, para iniciar la semana con algunos temas muy interesantes, algunos que se vienen arrastrando, incluso de la semana pasada. Sigue siendo tendencia esto de comandante Borolas, como calificó, como llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe Calderón. Hasta el hijo de Felipe Calderón salió a defenderlo, imagínese usted. También es importante analizar el mensaje que circula en redes sociales el papá de Carlos López de Mola, quien sale a defender a su hijo, como era de esperarse y tiró para todos lados. De hecho, asegura Rafael López de Mola, por quien tenía un gran respeto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con Televisa un contrato de publicidad oficial por mil millones de pesos a cambio de guillotinar periodistas y de hacer cambios a los formatos de los espacios noticiosos de Televisa. Hágame usted el favor. Bueno, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió también en la mañanera sobre las críticas de la jerarquía católica en México ante unas fuertes declaraciones, fuertes mensajes de la iglesia católica. También el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el ejército es pueblo, pueblo con uniforme, y ya vamos a platicar de estas y otras declaraciones. Hoy que inician clases para miles, cientos de miles de niños en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a una escuela cercana, ahí a Palacio Nacional, lo siguieron los periodistas, obviamente tenemos el reporte desde el lugar de los hechos con Rafa Herrera y nuestro colaborador Gunter Castillo, quienes siguieron al presidente y tienen las incidencias, los detalles de este recorrido que hace a pie desde Palacio Nacional a esta escuela, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, en donde la gente se le entrega al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire de los temas que traigo para abordar con usted. Por cierto, antes de entrarle con los temas, otra vez nos confirma Ciro Gómez Leiva que es el vocero de los malandros, el vocero o el espacio preferido de los personajes oscuros en México. Tuvo una entrevista esta mañana con Javier Duarte desde la cárcel. Desde la cárcel Javier Duarte, el confeso corrupto exgobernador priista de Veracruz desmiente, según él, la información que circula hoy en algunos medios nacionales. Vamos a platicar de estas cosas. También, la Fiscalía General dio a conocer que la corrupta de Brecht le habría dado más de 850 mil dólares a las campañas priistas en Veracruz y Tamaulipas de Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú, respectivamente, en una operación denominada Batman y Robin. Y miren nada más qué corruptos son. Resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera, pero del sexenio de Peña Nieto, solicitó tres meses antes de que concluyera el mandato del hijo de la chingada de Javier Duarte que llevara su proceso en libertad. Por eso sale Javier Duarte a decirle a Ciro, Ciro, ¿cómo crees que me iban a ayudar estos cabrones si son los que me están clavando la daga? De hecho, tuiteó desde la cárcel que los delitos de delincuencia organizada le fueron fabricados. Sí, cómo no. La revista Proceso reveló un reporte financiero que detalla una serie de operaciones sospechosas en las que unos exfuncionarios fueron premiados o pagados a través de una empresa creada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, Austin. ¡Hijo de la chingada! Además de todo, dicen que los operadores del muy cercano a Rosario Robles, Emilio Cebadúa, primero trabajaron en el gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, después estuvieron en Cedesol y Sedatu durante la gestión de El Achayo y que tienen vínculos con una empresa acusada de falsificar comprobantes y firmaron convenios que derivaron en presuntos desvíos por al menos 350 millones de pesos. No, pues unas blancas palomitas. Nótese mi sarcasmo. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en este gobierno de la Cuarta Transformación, Santiago Nieto, le dijo a Carmen Aristegui que quien fuera el consejero jurídico de Peña Nieto, Humberto Castillejos, es sospechoso de posible extorsión. Por cierto, también en la revista Proceso, Jesús Esquivel, con quien nos vamos a enlazar en unos minutos, trae una investigación en la revista Proceso, le decía, recuerde que es el corresponsal de la revista Proceso en Washington y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Una investigación sobre cómo es que revela que tan pronto comenzó el sexenio de Peña Nieto invitó a Estados Unidos a verdaderamente extender sus tentáculos de espionaje sin límites de presencia y operación en México. De hecho, fue el mismo gobierno de este hijo de su mal dormir de Peña Nieto el que propuso la creación de la nueva estrategia llamada México en Paz, que implicaba labores de inteligencia estadounidenses contra los cárteles de la droga y otros grupos del crimen organizado. Y bueno, las cosas están de la fregada. Efraín Flores, en Sin Embargo MX, revela que en cuatro años solamente inhabilitaron al 0.9% de todos los funcionarios públicos denunciados por corrupción, menos del 1%. Y puras pinches vergüenzas dio el PRD, como lo habíamos pronosticado aquí en Sin Censura. Ahora, digamosle adiós al PRD, que le va a ceder el registro a Futuro 21. Su dirección nacional extraordinaria aclara que no desaparece el PRD, sino que sigue su propia ruta de fortalecimiento, sumando esfuerzos con la plataforma Futuro 21. Esa mierda que se inventaron, Belausarán y los chuchos. Bueno, y que ahora suma a José Narro, a Beatriz Pagés, a Gabriel Cuadri. No, pura pinche figura chingona. Nótese mi sarcasmo. Y es que miren, solamente un año, cuatro de cada cinco militantes del PRD se fueron del partido. Perdió más de cuatro millones de afiliados el PRD. En otras noticias, en siete meses han asesinado a 137 mujeres, 144 han resultado heridas y más de dos mil han sido asaltadas en la Ciudad de México. A un año del feminicidio de María Fernanda Cervantes Fernández, su presunto asesino no ha sido sentenciado. Y de hecho, nuestra compañera de corresponsal de Sin Línea MX, Elsin Juárez, insiste con el tema hoy en la mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también pone sobre la mesa este tema que circuló desde hace días. Miguel Barbosa, el nuevo gobernador de Puebla, asegura que en los gobiernos anteriores se vendían niños en Puebla. ¡Hijos de la chingada! Híjole, bueno, de tantos temas que vamos a abordar, sin pelos en la lengua, sin censura. Asesinaron a el ex cónsul de Canadá en México, allá en Cancún, Daniel Aboi, en un departamento y le dejaron por ahí un mensaje para que no anduviera violando. No, 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 está muy cabrón. Se cumplen nueve años de la masacre de inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas. De los temas que vamos a abordar, sin pelos en la lengua, sin censura, en este espacio libre como el viento. Si quiere escuchar mis mentadas de madre, las estridencias de este servidor, de Toño Ruiz, de Rafa Herrera. Si quiere ver nuestras coberturas, los enlaces, las entrevistas, las exclusivas, puede suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube, sin censura media. Dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos de antemano. Muchas gracias. Y a las personas, a las miles de personas que ya nos sintonizan en esta mañana en vivo y en directo, un buen momento para pedirles, para pedirles, por favor, que se suscriban al canal. Solamente así avanzamos en este espacio que no es chayotero y que no recibe un quinto de publicidad oficial. Con el apoyo de ustedes, seguimos adelante. De antemano, muchas gracias.